La nueva barra de sonido Sonic Boom Bar HDMI y su complemento Boom Soup es el dúo perfecto para los amantes de películas, jugadores gamers y amantes del deporte. Escucha tus conciertos favoritos y aprovecha al máximo tu televisor con una experiencia de calidad. Con su sonido Dolby Digital Stereo 2.1 sentirás estar dentro de la película. Cuenta con 4 parlantes, 2 parlantes de 2 pulgadas y media y 2 parlantes ovalados de gama media de alto disparo para dividir el sonido con gran nitidez y comodidad y usted pueda disfrutar al máximo. Tiene un diseño elegante y cuenta con 5 puertos de conexión. HDMI ARC que permite descodificar todos los formatos 4K. Conexión óptica digital y transferir el audio por fibra. Puertos RCA que es un conector eléctrico común en el mercado audiovisual. Puerto auxiliar de 3.5 milímetros interfase física de audio tipo E. Puerto coaxial, transporta las señales eléctricas de alta frecuencia. Además, cuenta con Bluetooth de 4.1 versión ahorro de energía y puerto USB versión 3.0 plug and play. Con su potencia de 60 watts reales, junto a subwoofer, llegas al poder máximo de 130 watts. Y su tamaño de 96 centímetros es ideal para los televisores de alta gama de 55, 65 y 75 pulgadas. No lo pienses más. La barra de sonido Sonic es perfecta para tus emociones.